Chicos, ¿cómo estuvo la pescalada? Bañadísima No puede ni hablar ¿Qué onda? ¿Cómo te fue con esa caída? Dejé de escuchar Por un momento ¿Estás bien? Ah, sí, yo creo que me dolió más el hielo en el frío ¿Cómo fue esto? ¿Asqueroso? No me maré, para nada Ay, creo que el otro me aporté un ojo en pescadilla Y nada más escuché el cracho No, está horrible Está muy extrema Esos audífonos Están bien feos Porque no me dejaban ver nada de que se empañaron Y luego se metió todo el agua Entonces muchos estaban llenos de agua No da asco, no da asco Pero la cabeza te duele un chorro Es que es demasiado hielo, ¿no? O sea, se te congele la cara Los plazos de hielo están... A ver, a ver, a ver ¿Lo sintieron? Sí, a ver lo sintió la gente Vicente, ¿qué onda? Los plazos ya no están tan grandes que cuando te agachas Te pegaste, ¿no? Un porrazo con un hielo y eso fue lo que... Aquí podemos ver rojo trae ¿Es en serio? No sé, pero con algo rebote y ya fue con lo que hay Me distanteó bastante, pero... Sobrevivimos, aquí estamos Oye, ¿y crees que el equipo vaya a ser más que ustedes? ¿Ustedes son los que van a ganar? No sé, esperemos que sean los suficientes pescados para ganar Pero sí está bastante extrema Y, pues, esperemos que ninguno de mis compañeros de los verdes se lastime Porque sí está complicado Ok, bueno, gracias Chao Ahí lo tienen, chicos, ¡qué asco!